Con la expedición del decreto 1408 del 2021, que en su artículo segundo contempla la exigencia del carnet de vacunación en eventos masivos, públicos o privados en donde concurran mucha población, yo creo que es una buena medida que nos permite ante todo la garantía de que en estos eventos, en estos sitios, por supuesto, va a haber condiciones de bioseguridad, es decir, de mucho menor riesgo de contagio del COVID. Como segunda medida, indudablemente, esto nos va a permitir incentivar y ampliar las coberturas de vacunación en los diferentes grupos de población, pero tengo que hacer referencia que el mismo decreto, que precisamente afianza unas orientaciones que ya se habían dado con relación a la resolución 1687 del 2021, que reformó la resolución 777 del 2021, que hacía referencia a las condiciones para la reactivación económica y social en las entidades territoriales. Y ahí ya contemplaba la importancia de que aquellas ciudades o municipios en donde han avanzado en el índice de resiliencia epidemiológica municipal y que estuviera por encima del 0.75, podrían ya no solamente garantizar un aforo del 75%, sino del 100% en estos eventos masivos, siempre y cuando se permitiera, digamos, el control o la exigencia del carnet de vacunación contra el COVID. Pues hoy el decreto es preciso, pero sobre todo orienta a la responsabilidad que tienen los entes territoriales municipales, los alcaldes, de poder aplicar las medidas, de poder reglamentarlas o aplicarlas y permitirles, desde luego, el control. Claro, la responsabilidad directa del cumplimiento son los organizadores o los representantes legales de estos establecimientos donde se organizan estos eventos públicos o privados, en donde haya mucha concurrencia de personas. De modo que el llamado y la invitación a cada una de las autoridades municipales locales, de los alcaldes a que puedan ambientar, propiciar la aplicación de la medida y ejercer el control policívo a los establecimientos para que se pueda dar estricto cumplimiento.